Aquí nos encontramos en el hogar de doña María Gutiérrez. Sí, María Julia Gutiérrez Salsá. Doña María Julia Gutiérrez Salsá. Aquí nos encontramos en este hermoso lugar, ¿va? Donde ella pues aquí lamenta todo lo que ha pasado, ¿va? El incendio de su casita que ella tenía. Aquí se ha quedado todo en una gran pérdida. Y aquí ella pues lamenta juntamente con su familia, sus hijos, su esposo. Donde ahí se puede ver toda la lámina que quedó sin servicio. Entonces ahí está todo, ¿va? Donde ella perdió todo, no quedó absolutamente nada. Entonces ella lamenta no tener ni un vistuario para sus hijos. Aquí se pueden dar cuenta todos los seguidores de Eduardo Arriaga. Le mandamos este video a Eduardo Arriaga para que él lo pueda dar a conocer a todos sus amigos, sus seguidores que tienen su programa de YouTube. Aquí donde se puede ver va todo lo que está quemado, donde hubo un incendio. Donde tampoco le quedó energía. Aquí el poste de luz se quebró, donde ya no, más que todo, no quedó ni cables para su energía. Aquí podemos ver todo esto. Aquí podemos tener también las palabras de Doña María Julia. Aquí va a hablar ella también, esperando de que todos los seguidores de Eduardo Arriaga puedan colaborar con ella. Donde también ella va a dar sus palabras de ayuda, que le puedan ayudarle. Aquí tenemos a Doña María Julia Gutiérrez, donde ella se siente muy triste al ver todo lo que ella ha perdido. Aquí se le anuncia a Eduardo Arriaga para que él pueda darle a conocer a todos sus seguidores de los que le apoyan en su programa de YouTube. Aquí vamos a escuchar las palabras de Doña María Julia Gutiérrez. Ahí le dejamos el privilegio a ella para que ella diga lo que ella siente en su corazón, que se siente demasiado triste. Y ahorita pues sus demás hijos no se encuentran, ellos andan pidiendo ayuda, solamente se encuentra a su pequeño que está al lado de ella. Pero aquí esperamos las palabras de Doña Julia. Sí, le voy a agradecer que Dios quiente corazón a cada uno, sus granites de arena. Mis hijos andan buscando a ver para tener, recuperar, para tener mi casita. Yo ando tocando puertas en las casitas, que Dios bendice a cada uno de corazón. Que ellos saben qué son, cómo nos pasó, no sabiendo cómo nos fuimos a pasar aquí. Y Dios le bendice, el joven que sí lo va a escuchar, no le puede funcionar bien. Eduardo Arriaga. Así, no le puede funcionar bien las palabras de Eduardo Arriaga. Que el que Dios le bendice, sus compañeros, sus amigos, Dios tocará su corazón de él. Yo no conozco dónde se encuentre él. Dios bendice, dónde están trabajando, dónde están. Solamente Dios abrió las puertas a entrar en ese país. Yo no sé, solamente Dios. Y agradecido con él, que Dios le va a bendecir Eduardo Arriaga. Esperamos su número de teléfono, doña María Julia, para que todos aquellos seguidores de don Eduardo Arriaga puedan ellos escuchar. Va el número de teléfono y todos aquellos que puedan apoyarla, ella, verdad, y a su familia. Necesitamos el número de teléfono, mi hijo, da el número de teléfono porque ahí, el número de teléfono es 37-23-52-78. Ese es el número de teléfono de ella, donde ella, pues, espera, verdad, que Dios conmueva el corazón de todos aquellos seguidores de Eduardo Arriaga para que puedan darle una colaboración a doña Julia. Para que ella, pues, pueda recapacitar, va, de lo que ella se ha sentido demasiado triste, porque ella quizás, ella ha perdido todo, se ha perdido demasiado sus cosas. Usted puede ver acá, va, cómo han quedado las láminas. Aquí, pues, están colaborando con madera. Aquí está, aquí está toda la lámina que se ha perdido. Las camitas también se han quedado también ahí destruidas, va, donde ella se ha quedado sin nada. Entonces, esperamos contar con la ayuda, verdad, de todos aquellos seguidores de Eduardo Arriaga, donde acá en Guatemala ha pasado todo esto. Esperando, va, de que ustedes puedan darse cuenta de todo lo que ha pasado acá. Se ha perdido demasiado sus cosas. Entonces, esperamos contar con la ayuda de los seguidores de Eduardo Arriaga. Así que, esperando que este video usted lo pueda ver, donde ella se siente demasiado triste, al ya no encontrar nada aquí donde ella habitaba. Entonces, ahorita, pues, ella duerme debajo de un árbol, donde podemos ver que hasta allá, donde están estos árboles, hasta allá, ellos ahí duermen debajo de un árbol. Entonces, esperando, va, de que esperamos contar con una, con una su pequeña ayuda y así que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.